¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estamos? Yo no escuché a Los Ángeles para el Mundo. ¿Cómo estamos? Gracias, tomen asiento, están en su casa. Hoy les tengo preparado junto con los productores un tremendo show titulado, escuchen bien, Chicas de la Calle o Prostitutas de Las Vegas, número 2. ¡Gracias! 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 Miren, para recordar lo que sucedió en la parte número 1, aquí tenemos unas imágenes de ese show que estuvo muy controversial. Vamos a ver qué pasó. Adelante, veamos. Con el uno de los oficios más antiguos del mundo y a la vez el más criticado. Yo no vine aquí a que me digan... Yo vine a hablar de lo que hago y de lo que es ser prostituta. Yo no vine aquí a que es un pendejo. Ven a sacarme el pendejo. Ven a sacarme el pendejo. ¿Te disfrutas de tener sexo con extranjeros? Oh, extranjeros es lo mejor. No tienes que hablar con ellos y decir, ven aquí y me voy a hablar. La persecución consiste en la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de pago. Pero eso no solo sucede en las calles como muchos pudieran pensar. ¿Así es como buscan los clientes en Las Vegas? ¿Así es como buscan los clientes? Así es, precisamente. Mira, bueno, la mayoría, tengo que ser honesto, la mayoría son hombres. Como todos estos que están aquí, estos cabrones güeyes. Dos hombres. ¿Y no te da miedo con dos hombres? No, me gustan sexo. ¿Te gustan sexo? Por eso que el día de hoy, en el show de José Luis Sin Censura, les presentamos Prostitución en Las Vegas, Nevada. Oh, y bueno, y ahora sí estamos listos para empezar. Hoy es la parte número dos y promete estar más caliente que la otra. Así es que pónganse en su lugar, en su casita, pónganse cómodos porque vamos a iniciar en este momento. Nuestra primera invitada es una chica que quiero que vean en pantalla, por favor. Adelante, veamos. Hola, soy Samantha y soy... Y con los mejores títulos de Las Vegas. ¿Cómo ves? Que yo ya he barrido todas Las Vegas, de arriba para abajo, todos los peines. ¿Y qué crees? Que a lo mejor tu marido ya ha estado conmigo. Y yo lo hago feliz, él es feliz conmigo. Tal vez porque tú no lo sabes hacer feliz. No sabes cómo hacerlo y por eso también está conmigo. Si te molestó, lo siento. Soy puta y tú no lo quieres hacer. No soy rico. Y aquí está para todos ustedes, Samantha de Las Vegas, Nevada. ¡Aplausos! Samantha, bienvenida, gracias por estar acá, José Luis de Zura. Tomaste el avión, dijiste yo voy a ir, a mí no me importa que me critiquen como me están gritando aquí en el público. No me importa que me critiquen y así soy. ¿Qué es lo que haces tú en Las Vegas? A ver, Samantha, ¿qué es lo que tú haces en Las Vegas? Ahí estamos viendo imágenes donde andas, pero para arriba y para abajo, subiendo clientes. Así es, salgo a veces en la noche a buscar clientes. Pues de eso vivimos, de eso pago mi renta, mis billes. ¿No te preocupa de repente el tener sexo con alguien y puedas encontrar alguna enfermedad como el HIV, VIH? Pues no, porque trato de cuidarme. Si no llevan ellos su protección, pues yo lo llevo de mi bolsa y se los doy. ¿Y se los da así como si nada? ¿Un cliente nunca te ha pedido tener sexo sin protección? Sí, pero cuando lo llegan a hacer, pues me niego. ¿Aunque te ofrezcan más dinero? Aunque me ofrezcan más dinero. ¿Le creen ustedes? ¡No! ¿Cómo es tu noche en un rato? A ver, ¿sales a la calle? ¿Cuántos clientes atiendes? ¿Qué es lo que te piden que hagas? Etcétera. Pues, depende de lo que ellos quieran que les haga, se lo haga. ¿Cómo qué? Yo no sé qué es eso, quiero saber. ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Sí! ¡Sí! Oiga, así como Chiquilín, nos portamos bien, ¿verdad Chiquilín? Tú has pedido servicio de alguna prostitución. No, ¿verdad? ¿Ya ves? Yo tampoco. ¡Mentidosos! 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 A ver, platícanos. Digamos que va aquí el señor y te encuentra en la calle. ¿Tú te importa el físico o nada más lo que traiga en la cartera? Pues, también tenemos a... ¿Cómo te diré? A escoger a veces si cuando está guapo, claro que sí. Y también nos interesa... Oye, Samantha, cuando estás con una persona, disfrutas el tener sexo, es decir, ¿has sentido un orgasmo o lo finges o cómo es la cosa? Pues, no. No, es nada más un trabajo, vas y te pagas. O sea, que actúas y el que sigue. ¿Cuántos hombres tienes al día? Ah, depende de cómo me sienta. No, puede ser tres o cuatro. ¿Tres o cuatro? Bueno. Vamos a traer en este momento a otra mujer que nos tiene que decir algo. Pero antes, toma asiento, por favor, Samantha. Vamos a verla aquí en el video y vamos a ver de quién se trata. Adelante, Lola. Vamos a verla, adelante. Hola, mi nombre es Lola y yo trabajo como una escor en Las Vegas. Y para todas ustedes ignorantes que no saben lo que significa, déjame que te eduque un poquito. Lo que yo hago es ir a lugares muy lujosos y en carros muy costosos con tu hombre. Él me llama a mí, me paga todos los gastos, me compra lo que quiero y encima me paga mucho dinero por lucir una mujer hermosa como yo. Y si eso a ti te parece que es ser una mujer, bueno, pues lo siento. Yo soy muy feliz con lo que hago y además, si no tienes cuidado, yo voy a hacer a tu hombre muy feliz esta noche. Algo que tú nunca podrás hacer. Bye. Bueno, ella está por acá. Un aplauso para Lola, que pase adelante. ¡Venga, venga, 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 venga! Gracias, Lola. Toma asiento, bienvenida. Gracias. Lola, hay muchas preguntas acerca de tu profesión. Tú explicabas ahí, decías, para los que no entienden qué es una escort, andas entonces yendo a eventos o lugares y te presentas del brazo del cliente a donde te quiera llevar. Así es. Pero primero que nada quiero que sepan que estoy muy enojada por la manera en que han tratado a mi amiga. ¿Por qué? Ustedes son muy... Fue, fuera, fuera, fuera... ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Qué? 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 A ver, ven para acá, ven para acá, a ver. ¿Qué opinan de lo que ella está diciendo aquí? ¡Ustedes son baratas! ¡Tú eres una mierda fea! ¡Mira, qué es eso! ¡Horrible! Porque no te pagan en tu casa. ¿Dónde está tu novio? ¡No conmigo! No, muy cara. Yo soy muy cara. Muy cara. Nunca podrías pagar mi servicio. Yo te he puesto eso. ¿Ok? A ver, a ver. No me habla a este micrófono. ¿Qué pasó? Dijo que no le puedes pagar los servicios. ¡Tú eres muy fea, mamita! ¡Anda, estoy con su vida! Deja, se los pago, se los pago. Pero ¿quién quiere un... Yo no sé qué es la información, ¿ok? Entonces, Lola, tu servicio en Las Vegas, ¿cómo es? A ver, no entiendo todavía. Te pide... ¿Dónde te anuncia? ¿Cómo te puede llamar un cliente? Por ejemplo, Chiquilín, si andas desesperado, ¿cómo te puede llamar a ti? ¿Cómo te encuentra? No atiendo desesperados. Yo trabajo a través de una agencia. Ah, ok. ¿De escorts? Es como modelos, digamos. Así es, así es. Pero estos modelos no son modelos comunes, porque ya te vimos ahí que terminas en la cama con el cliente. Bueno, eso depende de mí. Si a mí me gusta el cliente y lo estoy pasando muy bien, entonces le doy algo extra. Ah, ¿pero es más dinero eso? ¿O no? Dependiendo de cuánto me guste. ¿Sí? Ok. Ah, entonces, ¿a ti no te importan los comentarios de la gente? No. Por supuesto que no. Cierra la boca, pero... Ok. ¿Los comentarios... ¿Lola, los comentarios de tu familia te importan o tampoco? Tampoco. Yo soy feliz con lo que hago y me pagan muy bien, vivo muy bien. No como esa que vive en un cerro. Me parece de muy mal gusto la manera que nos están atacando. Nosotros hemos venido de muy lejos para poder hablar contigo. ¿Qué? Oye, ¿ya viste, Chino? ¿Ya viste, Chino? Pórtate bien. A ver, ponte de pie, Chino. No me vales así sin el micrófono. ¿Qué pasó? Sí, Chino. Yo todavía me encuentro perfectamente bien como para pagarle a una mujer, mi reina. Yo todavía las mujeres me siguen por lo que estoy viendo para pagar. ¡Ah! ¡Ay, ay! El Chino, Juan Camané. Soñar no cuesta. ¿Quién más, chicas? Regresamos con más. Volvemos. Regresamos. ¡Vamos a vivir! 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 Al regresar... ¡Vamos! Excelente. Tomen asiento. Están en su casa. Yo, aquí al señor... Póngase de pie. Porque usted de repente está como que gritando que fue y que vino. ¿Piensas tú, Lola, que el señor jamás te pediría servicio? Porque te está gritando aquí. Ya quisiera él. ¿Verdad? No, está mi ñenga. Está mi flaca. Ajá. Que está muy flaca, dice. Eso dice porque sabes que no puedes pagar mis servicios. ¡Uuuh! ¿Qué más puedes decir? Pero empezar no creo yo porque aquí está su esposa. ¡Oh! ¿Pero tienes hombres casados también? ¿Te buscan? Por supuesto. Mira, lo que pasa es que aquí somos un montón de hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí me empiezan a gritar puta y afuera seguro van a estar pidiendo mi número. ¿En serio crees tú que ahorita te gritan y muy acá para televisión y afuera te van a pedir teléfonos? Oh, por supuesto. Así son todos los hombres. Son un montón de perros. ¿Y tú, Samantha, te dirías que el hombre del estudio después del show? Si me pagan, ¿por qué no? Ok, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Tú, tú y tu madre. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó, Lola? Porque no cobran, lo haces de gratis. Ah, sí. Eso es lo que yo iba a preguntar. Ok, una pregunta. ¿Cuántas de ustedes ahí... A ver, ¿qué pasó? ¿Cuántas de ustedes de ahí mujeres son vírgenes? Levanta la mano. ¡Ay, a ver! ¿Alguien quiere contestar? A ver, voy a continuar. Yo lesbiana, ya quisieras estar conmigo. Ah, cuéntate de pie. ¿Qué te importa, pinche lesbiana? Yo no soy lesbiana, me gustan los... Vamos a ver unas imágenes de tu trabajo. ¿Qué es lo que haces para, más o menos, agarrar una idea? Por favor, señor director, corra imágenes, adelante. Esto es Las Vegas, Nevada. Tuvimos que viajar hasta allá con nuestros productores. Miren, ahí la vemos caminando con un cliente. Ella se baja de la limusina. Como ven, toda primera clase, platican un poco con el cliente. Y hasta besos. Y demás hay. Y luego caminan, como ven, por el hotel. Hasta que se van a los cuartos. Y bueno, de ahí, ¿para qué más les presentamos? Imagínense ustedes. ¿Esto lo haces tú con gusto? ¿Te molesta esta situación? ¿O cómo está la cosa? Yo soy una escort. Yo no tengo que llegar a eso si no quiero. Pero él me gustó mucho. ¿Te gustó ese hombre a ti? ¿Lo disfrutaste al momento? Sí. ¿Lo volverías a hacer? ¿Con él? Sí. Tal vez. ¿O con otro más? Dependiendo, si me gusta, sí. ¿Pero ahí cobraste o lo hiciste gratis? Bueno, para eso lo hice gratis. ¿Lo hiciste gratis? Me pagan mi servicio de escort. Pero si yo quiero hacer más, es cosa mía. ¿Cuánto es más o menos lo que cobras tú como tu servicio de escort? Más o menos. Más o menos mil dólares por el día. Pero me pagan todo. Oye, pero por ese dinero me imagino que incluye todo. No. ¿No? No, simplemente eso es para que me lleven a comer, me lleven a pasear. Y salgamos. Bueno, en este momento... Si pudieran pagarlo, porque son un grupo de pobrecitos. Por eso dicen fuera, porque no pueden pagar nada. ¡Quieres durar! ¡Quieres durar! ¡Quieres durar! Bueno, vamos a ver otro video más de una chica que va a entrar en este momento y ella tiene un servicio de internet o de chica. No sé qué relajo tiene, pero vamos a verla, por favor. Ella se llama Griselda. Corre video, veamos. Hola, mi nombre es Griselda. Yo tengo una compañía que se llama Vegas Dream Makers. Y para todas las personas que piensan que somos prostitutas, no somos prostitutas. Somos webcam girls. Y lo que nosotros hacemos, cobramos cinco dólares por el minuto, seducimos, excitamos a tu hombre. Si tú no lo puedes hacer en casa, por eso los vienen a buscar a los otros. Bueno, ella está acá y como ven, eso vamos a preguntar si se llama prostitución o no, porque lo hace por internet. Ella está acá, un aplauso para Griselda López, que venga adelante. ¡Gracias por estar acá! ¡Gracias por estar acá! Un aplauso para que todos tienen gratis. Tranquila, Samantha, tranquila. Entraste, Griselda, en un momento donde el show está agarrando color muy fuerte, ¿no? Ok. El tipo de negocio que tienes tú es, digamos, sexo seguro, ya que solamente besas a tus clientes por medio de internet. Ya vimos ahí. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Es una agencia, tiene chicas, tú eres la que cobra el dinero, luego les pagas a ellas. ¿Cómo funciona? Se cobra cinco dólares el minuto. Es un grupo de chicas, pueden ser quince muchachas, lo que sea. Es internacional. Se puede hacer en su casa, se puede hacer en un estudio. Y, pues, se pueden juntar dos muchachas, que sería un show privado y sería más, más dinero para las muchachas. Se puede hacer private timing. Lo que pasa es, si quieres mirar a la persona desnuda, sin ropa, sería ya privado. Bueno, entonces, digamos que alguien te marca ahí, este, mete su tarjeta en crédito, entonces la chica, entre más despacio vaya, me imagino que los minutos se van consumiendo su dinero. Sí, o sea, tienes que seducir, tienes que excitarlo, o sea, tienes que hacer que le crezca. Sí, sí, a ti también te gusta verlo, no te preocupes. La mal... será ella porque a todos nos estás atacando. Tranquilas, tranquilas. ¿Y luego qué pasa, Griselda? Ok, so... Entonces, ¿está pasando el tiempo? ¿Tú dices que tienes que tener arte para irte...? Primero es chat, es puro chat. Ok, la muchacha está seduciéndote, te está excitando, y luego ya se comienzan a cobrar los minutos privados. Entonces, si quieren mirar partes privadas, entonces tienen que entrar a un private show, que viene siendo ya one-on-one, porque es un grupo de clientes que están todos hablando, tratando de mirar todo. ¿Sí me entiendo? Pero para poder ver tienes que pagar. No, tienes que hacer un member, no más rápido, meterte, meter el nombre, luego ya para verte que viene siendo un show. ¿El miembro se tiene que meter? ¿Para qué? El miembro se tiene que meter. A la línea. Claro. ¿Quieres meterte tú también? ¿Quieres un private show? Bueno, la siguiente pregunta que te iba a hacer, Griselda, es, ¿cómo iniciaste tú este negocio? ¿Lo hiciste tú también? O sea, yo ya tengo años, o sea, yo ya pasé por la época de mis chicas aquí, ahora yo tengo las chicas que hacen el servicio. O sea, a vez de padrotilla, puede ser de una madrotilla, que las traes a ellas. O sea, una chica que controla todo el movimiento de las chicas. Griselda, ¿tú te has desnudado para un cliente que te ha pagado dinero por internet? ¿Lo has hecho? Claro, sí. O sea, yo lo probé primero antes que pusiera a las chicas. O sea, yo también tengo que pasar por ese proceso para ver de qué se trata. No nomás voy a poner a alguien a hacerlo sin yo tratarlo. O sea, para tener una idea. O sea, claro, si eres de negocio, ¿cómo vas a enseñarles si no lo has hecho tú misma? ¿No? Ajá, claro. Bueno, hay muchas preguntas más que hacer aquí. La cosa apenas va empezando. Ha venido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sigue la lista de chicas que van a conocer. Así que les pido que no vayan a ningún lado, porque el día de hoy, prostitución en Las Vegas, miren, número 2. ¡Regresamos! ¡Oseguro! 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 ¡Outeseguro! ¡Oseguro! 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 Al regresar... Griselda, entonces, estamos hablando contigo. El servicio que prestas, digamos, es seguro hasta cierto punto, ya que nunca tienes contacto físico con estas personas. Solamente estás recibiendo el dinerito en el banco. Vamos viendo estas imágenes Mientras nos explicas, por favor, corre video Mira, ahí estamos viendo a la chica ¿Esto es lo que hacen? Esto es en un cuarto de hotel, ¿no? Ahí está con su cámara Y la chica ya, ahora sí que está O sea, lo puedes hacer de donde estés Puedes hacerlo si estás en tu casa Pues que lo haga de mi camerino, ¿no? No, no es cierto Es nomás una cámara, todo con una cámara y internet Ajá, ¿utilizan otro tipo de objetos para provocar al cliente? Ah, sí, juguetes Sí, juguetitos sexuales ¿Como qué? Como vibradores, conejitos Rabbit, bullet, shove it Blue dude, double head Vamos a traer en este momento a otra chica más Que va a entrar aquí Y bueno, ella se dedica Este, lo afirma Ella se dedica a la prostitución en la calle Vamos a ver este video, por favor, ¿qué nos tiene que decir? Ella se llama Allison, vamos a ver Soy Allison y soy prostituta de Las Vegas ¿Y qué? Me gusta el sexo, me gusta el dinero Y si no te gusta lo que yo hago Entonces tienes que saber complacer a tu marido Porque si no, él me estuviera buscándome a mí ¿Ok? Me gusta el dinero fácil Me gusta irme a los casinos Si no, si no, me voy a la calle Y caen ahí solitos ¿Y qué? Si no te gusta, vete a tu madre ¡Oh! Ni ha entrado y ya empecé con la controversia Está acá un aplauso para Allison Que pase adelante ¡Siempate! 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 Allison, ¿cómo estás? Bien Allison, defiéndete Te están gritando Muy enojada con esta bola de indios ignorantes Vamos a ver imágenes tuyas Trabajando en la calle ¿Qué es exactamente lo que tú haces? ¿Tú andas buscando el sexo en la calle de estos hombres? Sí ¿Te ha llamado alguna vez una mujer para darle Que tú le des sexo a ella o...? Sí, hago de todo ¿No te importa sea hombre o mujer? No, no me importa Mientras me paguen, está bien Mira, ahí te estamos viendo parada en la esquina ¿Por qué tú iniciaste en este negocio? ¿Por qué decidiste yo voy a ir a la calle Voy a cobrar dinero por mi cuerpo? Porque me gusta, me gusta hacerlo ¿Y qué? ¿Sí? ¿Tu familia sabe lo que haces? ¿No te importa lo que ellos digan? No, me vale madre Yo pago todo ¿Ayudas a tu familia? ¿Ayudas a tu familia con el dinero que sacas o no? Cuando puedo, sí ¿Sí? Sí ¿Sí nos ayudas? Sí Muy bien El día de hoy estar aquí en el programa Estás exponiéndote a los comentarios ¿No te importa lo que dice la gente? Ay, toda esa bola de mugrosos Me vale madre lo que digan Me vale madre No saben ni lo que hablan Ignorantes Cabosos Tú le dijiste a nuestros productores Que en ocasiones Cuando un cliente te pedía sexo Sin protección Tú accedías ¿No te cuidas entonces? Depende ¿Cómo? ¿Depende de qué, Alison? Porque eso es peligroso Puede ser peligroso Ay, mira ¿Tú tienes algún problema por eso? ¿Tú tienes algún problema por eso? ¿Tú tienes un problema? Pinche Guarachuda Garata Eres más pinche Pinche ¿Quién es más? Regresamos con más Volvemos Regresamos Al regresar Alguien de los señores Que tiene pantalones Y le dé un comentario a ellas A ver, usted A ver, voy acá Dice la de Rosado aquí Que ella ya pasó Por donde estas tres Ya pasaron, ¿correcto? Sí, eso dijo Pues qué tan floja estás Cuéntalo Bueno Oye, la gente ahora está duro Como tú decías ¿Crees que sean hipócritas? Están gritando aquí Y después se quieren ir contigo allá Por supuesto Ya vos Te lo soy sincero Ya vos los que tres Que se pidieron sus teléfonos Y están gritando Y ahorita los voy a sacar en pantalla Para que se les quite Porque somos una bola de hipócritas todos Bueno Todos somos una bola de hipócritas Precisamente Oigan Precisamente Escuchen Precisamente hablando de hipócritas y demás La próxima invitada Que también ella pues se dedica a la prostitución Tiene su agencia Y con la prostitución Trabaja por una agencia Y con su dinero está pagando sus estudios Dice que ustedes También son unas hipócritas Porque no han dicho todo lo que es Y también ella está acá Es una jovencita Apenas tiene 19 años Vamos a traerle un aplauso Para Estrella Que venga adelante Gracias Estrella Estrella ¿Cómo? Estrella ¿Cómo vas aquí los comentarios De la gente? Yo no ando como estas Aquí cobrando ponen el mal a toda la velas, velas, nada vienen a calentar pinche asiento ahí ve, ¿qué dicen? a ver, ponte de pie, Samantha, no las de ponte de pie, a ver, ¿qué le tienes que decir? a ver, ¿qué me pasa? me falta hablar hablar, hablar ¿qué me pasa? me falta me falta me falta entonces lo que tú Estrella me está diciendo es que aceptas tu profesión pero tú te dedicas con calidad ajá, yo puro de agencia a ver, vamos a escuchar, tus clientes son de calidad ¿dónde tienes tus clientes? ¿cómo los buscas? yo por pura agencia yo no ando en la calle como ellas buscando cualquier menso que se les acerque por lo menos, por lo menos o sea, tú nunca atenderías a un cliente en la calle ni a la intemperie no, claro que no ni aunque me pague ni menos pues si lo soy, fíjate si lo soy ok, pues ok un momentito un momentito déjenme decirles que ella dice que nunca haría sexo en la calle ni con clientes yo no pues déjame decirte que nosotros te hemos buscado te hemos seguido y vamos a ver si es cierto corre mi video por favor, adelante mira, ahí está en la calle mira, está en la calle y van a ver ahorita lo que pasa miren en la calle ¡tirunca! 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 no, y miren miren, miren ¡tirunca! 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 ¡ ¡Qué! 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 ¿Qué? Ok, a ver. Aquí hay varias preguntas. Varias preguntas. ¿Qué opinan de lo que acaba de hacer? Ella venía en contra de ustedes, decía que cliente es high class y mira dónde la encontramos. Es más barata que la barata. Sí, me gusta, Riqui. Me gusta, me gusta. ¿Y por qué luego dices que nosotras, que ellas? Sí, sí, soy. ¿Tú qué opinas de lo que acabas de ver, Griselda? Ninguna de ustedes me costaría, no alcanzan. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste lo que está diciendo? Tienes que ir a trabajar conmigo. También, el web. Aquí el muchacho de verde, a ver, ¿cómo la viste? Para empezar, que dicen que son muy caras. Pienso que deberían de cuidarse más, porque estas cuatro parecen que tienen sida. Y aquella parece que tiene anemia toda pálida. ¡Sí, da! ¡Sí, da! ¡No, no, 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 no! A ver, última pregunta aquí, aquí, con el sobrino de Don Chetar. ¿Qué pasó? La mera verdad, parecen calaveras cabronas, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Porque a ti te gustan las gordas por esto. Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa. Ok, un momentito. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero al regresar me están diciendo que la próxima chica está muy enojada. Porque lo que ella acaba de hacer, lo que ella acaba de hacer, dice que la quiere venir a poner en su lugar. La cosa va a estallar al volver. ¿Quieren más? Regresamos como volvemos, regresamos. ¡Al regresar! Gracias por estar acá, muchachas. Vamos a traer ahora a una mujer estrella que dice que está muy enojada, que porque entraste tú dándote golpes de pecho y que tú no haces eso que ella. Ella es muy fina, dándote aires de grandeza. Y te vimos teniendo sexo con los clientes en la calle. Ella está indignada por esto porque también se dedica a la prostitución. Pero antes que nada vamos a ver este video para que sepan ustedes de qué se trata. Corre video adelante. Hola, mi nombre es Virginia. Yo hago todo tipo de masaje sexual. De la A a la Z. Yo puedo complacer a tu hombre a cualquiera. Por eso me sobra el trabajo. Si a ti no te gusta el trabajo que yo hago, te puedes ir a tu madre, gorda podonga. Bueno, esa mujer está acá. Vamos a conocerla. Un aplauso para Virginia, que venga adelante. ¿Cómo está, Virginia? Bienvenida. ¿Tú quién te crees que eres? Que andás hablando así de mis amigas. ¿Qué traes? 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 Tú eres una pinche mierda de cuarta. Sí, sí, pinche mierda de cuarta. Por favor, por favor. Ey, por favor. Tranquila, tranquila. A ver. ¿Por qué entras tan enojada acá? Porque andas hablando de las meras y siento una pinche mierda de cuarta. Pinche mierda de cuarta. ¿Qué traes? Ok, momento. Y tú no andes hablando de nosotros que somos... Tú eres la cuarta. Cuarta. Sí, sí, soy. Mira, me gusta. A ver. Un momentito. Ey, un momentito. Ey, un momentito. Ey, Estrella, ¿qué le tienes que decir a ella mientras te desgreñás acá? Ellas llegaron por atrás. Ella, ¿qué le tienes que decir? Que se la pasa. Díselo a ella. Mira, te desgreñó. ¡Muévese! ¿Ustedes reñón? ¡Muévese! ¡Muy a pinche puta! ¡Muy a pinche puta! 9, 10, 9, 10. 1, 1, 2. ¿Desde cuándo las ballenas son prostitutas? ¿Cómo? ¿Desde cuándo las ballenas son prostitutas? ¿Tú es masajista? ¿Masajista? ¡Se ven? ¿ submission? Ok, vamos contigo a Virginia Tú haces masajes sexuales, nos vemos ahí O sea, ¿cómo te anuncias tú en Las Vegas? No entiendo Yo hago cuando un señor a mí me pide un masaje, yo se lo hago Ah, ok, pero ¿cómo te anuncias? O sea, ¿cómo llega un cliente a ti? A ver, vamos a ver imágenes ahí, ¿cómo está la cosa? MGM en Las Vegas, las calles ¿O qué era? Ahí estamos viendo, mírala, ahí anda ella en los lobbies del hotel Hago masajes a domicilio O sea, al cuarto hotel Algo con estas gordas fogongas, no le pueden complacer a tu marido, yo te lo hago A lo mejor necesitan algunas clasecitas estúpidas Si quieres clases avísanos, te vamos a enseñar cómo complacer a tu hombre Entonces, eso es lo que haces tú Recibes al cliente, bueno, tú vas a mostrar al cliente Eso es lo que hago yo, algo que estas putas no pueden hacer, yo lo hago Ahora me acabo la que traes, pinche chula Nada, está ahí bien buena, ¿eh? ¿Qué traes? ¿Qué, pinche? Mírala, 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 mía, te la pide, ¿qué estás? No, pinche chula Mírala, pinche chula, parece chula ¡Parece chula! ¡Ay, payasa! ¿Quién más? Regresamos, comamos, veamos, regresamos ¡Gracias! ¿Cómo estamos? Hay comentarios ni se sienten acá del público Vamos acá, a ver Contigo, ¿cómo te llamas? Adelante, Christopher Hey, Griselda, what do you want to do for this money, ¿eh? Oh, really? You want to come check me out on the website, or what? Website 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 Español, Español, Español Todo vivo, ¿eh? ¿Qué quieres? No ¿Qué quieres? No, tienes que venir al internet Tienes que venir al internet ¿Tienes que venir al internet? ¿Tienes que venir al internet? ¿Tienes que venir al internet? Tengo aquí mis amigos A ver, vamos acá ¿Quién era la otra persona? Ah, contigo, adelante No, le quería preguntar a Virginia ¿A cuál gimnasio vas? Porque estás bien cuadradota, ¿eh? Sí, lo sé Así que ten cuidado Y hago buenos masajes ¿Qué traes tú, otra vez? ¿Qué traes? Ponte bien, ponte bien ¿Qué traes? Órale ¿Qué músculos? Mírate, pinche huanga, polonga Llena de celulitis ¿Traes llena de celulitis? Órale, órale 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 Tú bájate, súbete No, va Mírate tú, puta Mírate Mírate Mi destrazo, la puta Órale Órale Lávate los dientes, puta Ok Les voy a presentar a otra chica más Que dice Me dicen mis productores Que está medio enojada Que porque mientras Se estaba agarrando aquí las greñas Con Virginia Hubo dos personas Tanto Samantha Como creo Esta Allison O como Sí, Allison creo O Linda La desgreñaron por atrás Dice que eso no se vale Primero hay un video Vamos a conocerla Adelante Corre video Vamos a conocerla Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Linda Yo soy toda una profesional Yo soy una maestra En el arte de la seducción Yo no sé Por qué la gente Nos critica Y nos ataca tanto Somos profesionales Amamos el sexo Amamos el dinero Y sobre todo La compañía masculina Yo voy a estar hasta el domingo Así es que por favor Háblame Si quieres pasártela Como nunca Está acá Un aplauso Ella se llama Linda Que venga adelante Hola Linda Bienvenida Gracias por estar acá Linda A ver Tú no niegas Linda Tú no niegas tu profesión No lo niego No niegas tu profesión Sexo Amo el dinero Yo estoy aquí para eso Me parece bien ¡Fuera! 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 Linda ¿Qué buscan los clientes contigo Aparte de sexo? Todo Todo ¿Eres un confidente? Total Todos mis clientes Me han dicho Que soy la maestra De la seducción Yo sé hacer de todo Lo amo Los hago Haces lo que sea con el cliente Por mantenerlo contento Todo Hago todo con ellos ¿Te gusta lo que haces? ¿Lo disfrutas? Lo amo Empecé de entrada Haciéndolo para pagar mis estudios Y me gustó Me gustó Ya no he podido dejar de hacerlo Amo el dinero Tengo mi propia casa Tengo mi... ¡Piruja! 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 No tienen para pagar Tienen para pagar Pichos No tienen para pagar Pichos No Yo con niños Que no se les... Yo no No, no, 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 no Pichos 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 Ok, no me hablen sin micrófono No me hablen No me hablen sin micrófono ¿Qué pasó? La de atrás ¿Qué pasó? ¡Órale! ¿Por qué? ¿Por qué nos están despediendo? Todo el puto rato A ver, a ver A ver, a ver Vos contigo Linda, linda Linda Tranquila ¿Por qué nos separan? Defiéndanse Linda ¿Qué decías hace rato? ¿Qué decías hace rato? Que mientras ellas estaban greñando Ellas dos ¿Cómo te pasas? ¿Cómo te la agarras por la espalda, güey? Ellas estaban De ahí Estaban despediendo ¿Qué pasó? ¡Sí! 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 Tranquilas Tranquilas Ey, ey, tranquilas Tranquilas Ey, tomen asiento Tomen asiento Por favor Ey, ey Toma asiento Toma asiento Por favor a tu madre Tomen asiento Ya Tomen asiento Tomen asiento Ok Tengo dos comentarios más Dos comentarios más Antes de que termine el programa Un comentario de este lado Usted señor El 80 Lady Póngase de pie ¿Qué opina de todas las chicas aquí De La Bella Alegre? La verdad Todo está en pala Pero nada más Quieres saber ¿Dónde está su agencia Aquella de la primera? La agencia de la primera De Estrella Estrella ¿Dónde está tu agencia? ¿Ah? ¿A dónde está tu agencia? No ¿No me hizo salida? Ella traje en la calle ¿Qué no vio ella? En la calle ¿Qué no vio que ella se En la calle Miraste Miraste ¿Usted ha tenido su servicio? Algo se le quiere buscar Algo se le quiere buscar Algo se le quiere buscar A ver, ¿qué pasó? Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa A ver, a ver A ver, a ver ¿Yo qué? ¿Pagar 5 mil dólares? No me voy a... Linda, linda Que horrible Me apagando la luz Me apagando la luz ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Dale, dame, 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 dame ¡No! 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 No cobras hija de tu f... De mala fuerza ¿Quieres, dedo? ¿En la calle? ¡No! 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 silencio silencio un comentario un comentario linda 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 un comentario adelante open invitation right here right here right here you right here i'm here this is my spot man right here i'm here no tienes trasero no tienes cintura es un pinche hombre con peluca un comentario un comentario un comentario un comentario todas son no importa lo que hagan ay que dolor que dolor bueno señoras y señores gracias a todas las chicas que han venido de las vegas muchísimas gracias por su tiempo hemos escuchado su forma de sentir y de pensar este es un programa abierto han querido decir lo que ustedes quieren también el público han opinado me voy a descansar cuídense mucho hasta mañana que me lo digan nos vemos